¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Fun with Ragdolls! ¡The Game! ¡Vamos a decirlo bien pronunciado inglés! ¡Madre mía! ¡Pido perdón, pido perdón, gente, por mi inglés que no tengo ni más remota idea! ¡Pero bueno, estamos aquí de nuevo con nuestros monigotillos! ¡Vamos a jugar algún mapa chulo! ¡Algún mapa súper divertido! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Alguna cosa rara que haya por aquí, gente! ¡Mapas de Fall Guys! ¡Mapas de cosas raras! ¡Hasta con Titan! ¡Pero qué! ¡Hasta con Titan! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pero bueno, pero bueno! Vale, el Titan que era el gordo, se acaba de morir, él solo... ¡Mira cómo corren los enanos, Dios mío! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Espera! Siempre se me olvida cambiar mi monigote, ¿eh? Mi monigote debe ser único en cada vídeo. Y este Titan que es el colosal o que pues le ha dado un infarto. Le ha dado un infarto y le ha palmado. ¡Ay, Dios mío, de verdad! Pero, ¿de verdad? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los bichos? ¡Me siguen hasta la muerte! ¡Oh, y hay algunos que son súper rápidos! ¡Madre mía, gente! ¡Qué mapas más raros, de verdad! La gente está patada en la cabeza, ¿eh? ¡Vamos a cambiar nuestro monigote! ¡Vamos a cambiarle el color! ¡Qué color no hemos usado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El rojo sí! ¡El amarillo creo que también! ¡El verde creo! ¿El verde lo hemos usado? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vamos a elegir el verde! Aunque lo hayamos repetido, no lo sé. ¡Venga, vamos a ponerle! ¡Esa cara de no saber qué está pasando! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, verdecito! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ponerlo en pelotas! ¡Que no tenga colores! ¡Que no tenga... ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Así que no sepa qué está pasando el pobre! Porque, de verdad, yo en algunos mapas que no tengo ni idea de qué está pasando. A ver, Ragdoll Race. Una carrera... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Es una carrera de obstáculos! ¡Eh, eh, eh! ¡A mí no me gana nadie! Aunque no sepa qué está pasando y tenga un poco cara de preocupación. ¡Hala, venga, empuja! ¡Empuja, verdecito! Aunque seamos unos sucios. ¡Venga, pisotea a tu rival! ¡Ah! Vale. He pillado una mina, gente. He pillado una mina. Efe. Efe por nuestro bichito verde. Que no lo sabía muy bien a lo que se enfrentaba. Eh, no lo sabía muy bien a lo que se enfrentaba, pero... Bueno. Oye. Se han quedado parados. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Ahora voy yo en cabeza! ¡Vamos, pringados! ¡Toma! ¡Empujad! ¡Vamos! ¡Jugando limpio! ¡Jugando limpio! ¡Yo no he empujado a nadie! ¡Se ha caído el suelo! ¡Toma! ¡Venga, a tu casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado con la mina! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Oye, oye! ¡Ay! ¡Muy bien! Creía que ellos no la iban a pillar. ¡Venga, a vuestra casa! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Y esto qué es?! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Arrasamos con la pared! ¡Saltamos con absolutamente todo! ¡Mi muñeco no sabe muy bien a lo que se está enfrentando! ¡Saltamos el rayo láser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacamos una ventaja espectacular! ¡Sacamos! ¡Aunque no sabe muy bien dónde estamos! ¡Venga, empújalo! ¡Toma! ¡Zancadilla! ¡Y se cae! ¡Perfecto! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar esta carrera! ¡Limpiamente! ¡Limpiamente! ¡Gente, yo no he hecho nada malo! ¡Yo no he hecho nada malo! ¡Probadlo! ¡Probadlo! ¡Yo no tengo culpa de nada! ¡Vamos! ¡Cuidado con el rayo láser que hay por aquí! ¡Soltamos la valla esta! ¡Llegamos a la banderita! ¡Mira! ¡Y somos el único que queda en pie! ¡Y además, limpiamente! ¡Y sin poner la zancadilla a nadie, gente! ¡Somos buenísimos! ¡Somos los mejores del mundo mundial! ¡Aunque bueno, mi muñeco no sabe muy bien dónde está! ¡La verdad! ¡Está en plan! ¡Pero, pero! ¡Pero qué pasa! ¡Pero lo importante, gente! ¡Es que hemos ganado! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! No está muy feliz mi muñeco, pero bueno, da igual, da igual. ¡Victoria total y absoluta que os dé! ¡Mira todos los monigotes que, por supuesto, se han caído ellos solos, gente! Yo no he puesto ni una zancadilla. ¡Ni una! ¡Vale, vale! Este mapa ya me ha gustado más. ¡Venga, venga! ¡Vamos calentando cada vez mapas más chulos! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡A ver! Tenemos un montón de mapas y es que no sé ni en cuál entrar, tío. Black Hole versus Ragdolls. ¿Cómo? 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 A ver... ¡Eh, eh, 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 pero qué narices es aquello? Hay un agujero negro ahí comiéndose los monigotes. ¿Pero qué me estás contando? A ver, yo no puedo salir de aquí. ¡Aaah! Hay una mina. Vale. Hemos saltado las minas. Oye, esto se va parandísimo, gente. Pido disculpas por el lag. Pido disculpas por el lag. Yo termino ahora... ¡Aaah! ¡Me ha traído! ¡Pero qué narices es esto! ¡Me ha traído al agujero negro! ¡Pero están todos ahí hablando! ¡No oigo absolutamente nada! ¡Pido, ¿qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Sal, sal! ¡Fuera! 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 ¡Pero qué es esto, gente! ¡Pido, ¿qué narices es esto? O sea que yo si entro al modo sandbox puedo añadir ahí un agujero negro gigante. ¿Y esto qué es? También un agujero negro black earth. ¡Un agujero negro! ¡Un agujero negro! ¡Pero que no veo! ¡Vale, gente! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Esto es lo que se ve dentro de un agujero negro. La física está salvada, gente. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No hay más. No hay más. Pero bueno, pero... ¿Qué narices es esto? ¿Pero qué es esto, por favor? A ver, ¿puedo añadir yo un agujero negro por aquí? ¡Que sí! ¡Que puedo añadir un agujero negro! A ver, a ver, a ver. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle. No puedo bajar más de esa la puerta, tío. Vale, seleccionamos ítem y lo vamos a añadir ahí. Ahí va a haber un agujero negro súper pequeñito. A ver. Y aquí vamos a añadir a 800 bichos de estos. Vale, perfecto. A ver qué pasa con el agujero negro. ¡Ay, Dios mío! Esto es maravilloso también. Podemos crear los mapas que nos dé la gana, ¿eh? Podemos crear los mapas que nos dé la gana, gente. ¡Pero qué narices es esto, de verdad! ¡De verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más puedo añadir por aquí? Puedo añadir bloques, puedo añadir muros, martillos... No lo sé. No lo sé. Coches, cañones. De todo podemos añadir, gente. Y ahora la cosa es, ¿cómo inicio yo esto? ¿Cómo inicio yo el mapa? ¡Mira, mira, mira, mira el mapa! ¡Mira el mapa! ¡Ay, el agujero negro se los come a todos! ¡Me están siguiendo! ¿Cómo lo comen el agujero negro? ¿Cómo se los come? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya pelota! ¡Vaya pelota de bichos! ¡Ay, los pobres! ¡Ay, los pobrecitos, tío! ¡Pobrecitos, vale! Podemos hacer un agujero negro de monigotes, tío. Vale. Esto es maravilloso, gente. Si voy yo a por él, ¿qué pasa? ¡Me pego ahí también! ¡Me pego ahí también! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a hacer un mundo nuevo! ¡Vamos a hacer un mundo nuevo! Voy a crear un agujero. Pero es que si lo creo gigante... A ver, si lo creo gigante, ¿qué pasa? Si creo un agujero negro con la máxima potencia, vamos a añadir primero el agujero negro. Si le añadimos el máximo potencia y el máximo radio y la escala a la cosa más gigante posible, lo añadimos ahí y ahora le damos otra vez aquí a seleccionar hombrecitos y ponemos... ¡Que sean gigantes! ¡Que sean estúpidos! Y los empezamos a poner por aquí. ¡Pam, pam, 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 pam! Estoy creando titanes gigantes, monigotes gigantes que van a ser absolvidos por un agujero negro. ¡Esto es maravilloso, gente! Bueno, hoy vamos a crear nosotros los mapas más divertidos. Hoy la gente... No, no, los mapas que hace la gente no son suficientes. A ver, a ver, a ver. Voy a ponerlos, intentar ponerlos lo más lejos posible. A ver hasta dónde llega el radio del agujero negro. Vale, perfecto. Y lo vamos a ver aquí desde lejos. Venga, ¿estáis listos, gente? 3, 2, 1... ¡Agujero negro en acción! ¡Ay, mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira cómo los... Se los van comiendo todos. Pero a una velocidad increíble, ¿eh? Pero... A ver, ¿hasta dónde me acerco? ¿Hasta dónde me acerco? Parece que ahí está el límite. Parece que ahí está el límite. Parece que aquí está el límite. Cuando pase de ese morado me va a atraer... A una velocidad increíble. Cuidado. 3, 2, 1... ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo nada! Vale, gente. Vale, gente. Vale, vale. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso esto de los agujeros negros. Espectacular. Increíble. No sabía que esto se podía crear. Venga, pero vamos a dejarlo ya de agujeros negros. Y vamos a entrar por aquí en algún mapita. Maravilloso. A ver si hubiese dado algún otro por aquí de agujeros negros. ¿Esto qué es? Ball pit. La piscina de bolas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué narices? ¿En serio hemos pasado de agujeros negros a una piscina de bolas? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo subo yo ahí? ¡Hola! ¿Pero qué narices, gente, que está...? ¿Pero qué está...? Yo de verdad no entiendo nada. No entiendo los mapas que hace la gente. ¿Por qué ha salido...? De verdad te digo que no entiendo absolutamente nada los mapas que hace la gente. ¡Be sonic and powerful! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué narices es esto! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Pero qué me... Vale, me dan el poder de la supervelocidad y me persiguen 800 millones de bichos gigantes a cámara lenta! ¡Pero, vale, se supone que tengo que ser sónico súper rápido y arrasar con absolutamente todos y destruirlos! ¡Mira cómo mola! ¡Cómo mola la cámara lenta, tío! O sea que si yo hago el mapa del agujero negro a cámara lenta, se va... ¡Wow! Y yo también un salto brutal. ¡Bueno! ¡Cómo mola esto! Vale, esto ya me gusta más, gente. Esto ya me gusta más. Mira cómo son destruidos por los rayos láser. ¡Vale! ¡Oh, no! Y yo también soy destruido. Me acabo de cortar en dos. ¡No! Mi monigote. Mi monigote que no se entera muy bien de qué mala cosa. Ha sido destruido. Vale. Bueno, gente, pues nada. Otro mapa raro. O sea que puedo poner que vaya un agujero negro a cámara lenta. A ver, a ver, a ver. Un momentito, ¿eh? A ver, tenemos que entrar aquí en el tabulador. Le damos a la F. Lo ponemos aquí con poquito poder. Y ahora vamos a seleccionar followers que me persigan. Que vayan a velocidad súper lenta. Escalan. Vamos a ponerlos pequeñitos. Joder, pero si es que esto es ultra pequeñito. A ver, venga. Y colores randoms. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto a ver cómo son. Seleccionamos el item. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Son diminutos! ¡Son diminutos! ¡De muchos colorines! Vale, la primera línea van a ser diminutos. La segunda línea van a ser... A ver, a ver, a ver. Le damos aquí a la F. La segunda línea van a ser un poquito más grandes. Y vamos a ponerlos aquí. ¡Mira cuántos colorines! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Vamos a crear otra línea gigante. Vale, perfecto. Maravilloso. Vamos a cerrar el agujero negro. Y ahora vamos a crear otra... ¡No, no! Le he dado a empezar sin querer. ¡Mira cómo el agujero negro los atrae ahí a todos! ¡Mira cómo el agujero negro los atrae ahí a todos! ¡Ah! ¡Venga, venga, agujero negro! ¡Cómetelos! ¡Cómetelos! Oye, no se supone que deberían ir lento. No se supone que deberían ir lento. Que los he puesto que sean lentorros. Pero... ¡Ay, no! Vale. Van lento. Pero no puedo ponerlos a cámara lenta. ¡Oh, Dios! Creo que la... El agujero negro... El agujero negro acababa de explotar. El agujero negro acababa de explotar, gente. Acaba de explotar y lo ha saltado sin querer. ¡Maldita sea! ¡Yo quiero verlo! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos otra vez! El agujero negro cuando pasa un rato y se llena explota, tío. A ver, a ver, a ver. Venga, que se llene. Que se llene. Que se llene. A ver si explota. Ay, 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 ay. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. Mucho cuidado con el agujero negro. Pero vamos a llenarlo de más monigotes. Venga, monigotes. Entrada ahí, entrada ahí. Entra todos en el agujero negro y reventadlo. A ver si explota, tío. Ojalá. Pero que antes se ha hecho como que iba a explotar, ¿no? ¿Qué cosa más rara, tío? Dios. Lo que pasa es que le he dado a renunciar el mapa sin querer, tío. Vale, y vamos a añadir una última línea de tíos gigantes. A ver qué hace el agujero negro, gente. A ver qué hace el agujero negro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Venga, venga. Más tíos gigantes por aquí. Más tíos gigantes por aquí. El agujero negro se los comerá a todos. Y ahora, si nos toca las narices, añadimos otro. Añadimos otro agujero negro que se los devore a todos. Venga, vamos. Cuidado. Que empiece el agujero negro. Mira cómo empieza allí a observar. A observar, no. A absorber a la gente. Ay, me sigue demasiado bicho. Venga, venga. Todos en el agujero negro. Venga. Ay, ay, ay. Perfecto. Madre mía, mira cómo se pegan todos. Mira qué bola. Dios. Mira qué bola. Esto empieza a ir mal. Esto empieza a ir a tirones. Dios mío, gente. Dios mío. Espero que se esté grabando bien. Porque es espectacular. Ay, 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 ay. Cuidado. ¿Por qué no explota ahora, tío? A ver, a ver. Me atrae, me atrae, me atrae. O no me atrae, me atrae. O no me atrae. Vamos a ver que el agujero negro se coma absolutamente a todos los monigotes. Vamos, monigotillos. Caer ahí, caer en las garras del agujero negro. Mira, los pobres ya están ahí con cara de felicidad, siendo absorbidos y destruidos. Pero qué narices es esto, gente. Esta es la cara que se me queda, eh. Pero la cara total que se me queda jugando a este juego, de verdad. Es que es la cosa más surrealista que he visto en mi vida. Venga, pues nada, nada, gente. No, el agujero negro esta vez no explota. Voy a ver si tirándome yo a por él explota o algo. Ay, 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 ay. Me he chocado, me he chocado. Cuidado. ¿Qué narices es esto? ¿Qué narices es esto? De verdad que no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, yo qué sé. Vamos a jugar el último mapa, gente. A ver qué locura encontramos. A ver qué locura encontramos por aquí. Venga, el último. Voy con los ojos cerrados y bajando. Voy con los ojos cerrados y bajando. Va a ser el último. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Este. Broken Ramidol's Mountain. Vale. Vale. ¿Es un mapa de empujar a la gente y matarla? Vale, maravilloso. Toma, venga, a tu casa. Venga, no, me ha dado un martillazo. No, me despeño yo. Si es que soy bobo. Cuidado. No, me mato. Vale, han creado un mapa de una montaña gigante en la cual te despeñas y te mueres. Vale, ¿y el objetivo qué es llegar hasta abajo? ¡Oh, hay una piscina! ¡Vamos, de cabeza a la piscina! ¡Cuidado! No, 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 no. Caigo fuera, caigo dentro. ¡Vamos! ¡Oh, soy buenísimo! Y además, ponen cristales en el final. Hay que tener mala leche. Hay que tener mala leche. Mi pobre muñeco se ha reventado el cuerpo entero. Míralo. Un brazo para atrás. Las piernas rotas. Ay, Dios mío, gente. Por favor, montonazo de ahí por mi muñeco. Que no voy a volver a caminar en su vida. Quiero hacerlo otra vez. ¡Toma, venga, pringado! ¡Me ha dado otra vez un martillado! ¡Mirad la currada de mapa, eh! ¡Cómo mola esto! ¡Ay, que caigo directo! ¡Que caigo directo! ¡Caigo directo contra el cristal! ¡Sin hacer absolutamente nada! ¡Mira, mira qué pirueta! ¡Mira qué pirueta del nadador olímpico! ¡Victoria! ¡Fuegos artificiales! ¡Pero me he roto todo! ¡Me he roto todo! ¡Dios, espera! ¡Dejadme saltar por mí mismo, maldita sea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y venga, gente! ¡Si quedo vivo, 800 millones de likes! ¡Si quedo vivo, 800 millones de likes! ¡Si quedo vivo, 800! ¡El ánimo! ¡Cuidado con la mira! ¡Uh! ¡Hey! ¡Hey! Espera, es hora de prueba. Es hora de prueba. No, no ha quedado vivo. No ha quedado... ¡Oh, sí! Sí se está moviendo. Pero no puede avanzar. ¡Ay! 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 ¡Pobrecito mío! ¡Ay! ¡Venga, vamos a saltar como Dios manda! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Hay que llegar vivo hasta el fondo! ¡Hasta el suelo! ¡Venga! ¡Uah! ¡No! ¡No! ¡Ya me he roto! ¡Ya me he roto un tobillo ahí! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Uah! ¡Me acabo de romper el cuello! ¡Uah! 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 ¡Pobre monigote! ¡Cuidado con las escaleras! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡En toda la espalda! ¡Uah! ¡El cristal! ¿Habéis escuchado ese grito, gente? ¿Habéis escuchado ese grito? ¡Ay, Dios mío! ¡Mi pobre monigote! ¡Mi pobre monigote! ¡Mi pobre monigote! ¡Dios mío! ¡La caída que ha metido! ¡Ay! ¡Está vivo! ¡Está vivo, gente! ¡Mirad! ¡Se mueve! ¡Mirad cómo mueve el culito! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Gente, hay que dejar 800 millones de likes. ¡Está vivo! ¡No puede moverse! ¡Pero hace el baile de la culebrilla! ¡El baile de la culebrilla! ¡Vamos! ¡Mi monigote está vivo! ¡Mira cómo mueve el vientre y el culito! Es el mejor, aunque tiene un poco cara de... ¿Qué narices hago yo aquí? Pero bueno, gente, así vamos a acabar el vídeo. Es maravilloso. Espectacular. Espectacular videojuego. ¡Nada más, gente! Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Por favor, montonazo de like por mi monigote que ha quedado vivo. Montonazo de like si queréis nuevos episodios de este maravilloso juego que... No entiende nadie. Como siempre, compartid el vídeo que me ha ayudado muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar el contenido. Y con este super baile nos despedimos. Espero que os haya gustado, gente. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Vamos, mis monigotes bailongos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!